¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Qué noche tan oscura! Los fantasmas nunca duermen dulce o truco Decimos, ¡Es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! Estos monstruitos están encerrados en el castillo ¡Ay! ¡Pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Fuiste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? Yo no Ese gran momia es mi mami ¡Sí, monstruos! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré. Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar. Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, fantasmas en cada rincón, espectros encuentro, escúchalos. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Frío el aire, la luna llena, la luz se enciende si no te muerde. Las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan, escúchalas. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, la escena de hombres lobos serás, vampiros hay, escúchalos volar. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar. Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalas. Hola, es Halloween. 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 Corre, oye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Ruidosos los monstruos son. Gritan, ríen con fervor, nunca dicen por favor. ¡Miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Los seres que te causan terror, de ojos amarillos son. Tienen un terrible olor. ¡Sí! Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Disfrutan a todos asustar. Con su verde piel también. Corre, pronto, corre ya. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Cuando se pasean por la ciudad. A los niños que los ven, los persiguen sin dudar. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr.